Representantes de las distintas cámaras del país se unieron para rechazar el pedido de consulta popular propuesto por el prefecto de la SUAI, Yacu Pérez, para restringir la explotación minera en dicha provincia. Hicieron un llamado a la Corte Constitucional. Nosotros hacemos un llamado para que la Corte Constitucional se pronuncie a favor de la seguridad jurídica, a favor de la estabilidad laboral, a favor del crecimiento económico y no cometa el error de que ciertos ciudadanos puedan decidir acerca del futuro económico del país. Los empresarios hablan de que en el país los recursos mineros se avalúan en aproximadamente más de 210 mil millones de dólares a la fecha. Según cifras oficiales, hasta el año 2021 se espera una inversión de 2.700 millones de dólares en el país. El mismo año se espera una recaudación cercana a los 715 millones de dólares por concepto de impuestos. Se trata de ingresos nuevos, frescos para el país, gracias al inicio de la actividad de la minería responsable. El pasado viernes, el prefecto de la SUAI ingresó nuevos documentos a la Corte con más argumentos jurídicos, para que ésta califique a favor su pedido de dictamen de consulta popular, argumentando que de ser rechazado, planteará una consulta sobre el mismo tema, pero a nivel nacional. Así es que las provincias de este rato están, el Ecuador diríamos, está puesto los ojos en lo que haga o deje de hacer la Corte Constitucional. Y están poniendo el riesgo la sostenibilidad del Ecuador. El Ecuador está atravesando una fase económica baja. Lo que necesitamos es recursos, inversión y a gritos pedimos que nos dejen trabajar. La Corte Constitucional tiene hasta esta semana para dar a conocer su dictamen. Cabe recordar que el pasado 20 de junio ya se negó el pedido de consulta sobre explotación minera para los sectores de Lita, Carolina, Gijón y Camaño y Huatal, solicitado por ciudadanos de las provincias de Imbabura y El Carchi.